Dale aquí de una vez, vamos arriba. Hace mucho que yo no jugaba a E.T. D.U.K.A.M.S. Wuhuu, me lleve dos ahí. Ahí me lleva otro. Muerto uno. Uh, muerto ese, para que no lo estaba viendo. Ya vean, ya. Es la mimequina esta metido. Ahí no la mismo a otro. Lo traen contigo otra vez. Esperante que se meten estos tigres, hay uno metido aquí eh. Mira donde estaba acotado eh. Ah, me lleve dos. Jajajaja. Zinglade. Zinglade. Se fue uno ahí junto. Muerto uno. Que coja eh. Continuado ahí lele. Toma. Tira uno, tira uno. Vuelve el otro. Entonces llevo ya. Diablo veintiuno. Jajajajaja. Uh, que chulo. Ganamos. Ganamos. En tu posición. Ya che. No voy a la skill que hice. Ah no, yo creo que lo tiran al final. Eh, desbloque. Sofla. No voy a la skill. Ya sigo siendo bueno con Sniper baby. Jajajaja. Bueno hay veintitrés quince. Está bien. Veintitrés quince. Va a durar mucho tiempo sin jugar. Ha, ha, ha.